¡Suscríbete! ¡Va la pelota arriba! ¡Está! ¡El cabezazo rechaza la gente universitario! ¡Va a ir Cuquín! ¡Se prepara Carlos Flores! ¡Levanta Cuquín! ¡Cuidado! ¡Está en primero! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Antonio Serrano! Poco ha tenido el partido pero la pierna de Cuquín es lo que sabe Cuquín es tirar la levadura casi perfecta dentro del área. Aprovecha un buen rechazo Antonio Serrano y la manda a guardar señores Spurakas 1 Universitario 0 Ya está sobre la media luna Galiquio Solano para pegarle Cortito Solano Fito se va a animar a la... ¡Gol! 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 ¡UNIVERSITARIO! ¡Rodolfo Fito Espinosa! Insisto en lo poco que ha tenido el partido, la viveza de por medio. Ahora de Solano y soberbio remate de Fito Espinosa para igualar las cosas en caras. Es por el cash 1, ¡UNIVERSITARIO 1! Luchando Serrano, después de Villamarín pedía falta, cuidado. La pelota por el extremo derecho de San Juana, la pide Pukin, ¡Va ARRIBA! ¡El rebate por parte de San Juana, señores! Vice Stray en el arguero casi viene para el alcanza. Me parece que los cursados eran del cuerpo de los cuerpos técnicos, no jugadores. Ahí se va Elon, hace un rato vimos a Susa Miranda, luego que se agarra acá en vestuario. ¡Sí, sí, sí, sí! Y todo por la ronda que se originó en vestuarios. Gómez, Morin, Linares, Simovic, Revetías, o sea, muchos, ¿no es cierto? ¡Cuidado, aquí está! ¡Pelota quedaba en el arguero! ¡Lo que se ha perdido, universitario! ¡Cuidado, arriba, Salvo Fernández! ¡Naturitas! El uruguayo que acaba de ingresar ha jugado ya seis partidos con el Anca haya marcado un gol. Recibe en esta última jugada, apareció un poquito Solani. Al final fue pobre, pero no... ¡Cukin! ¡Mira el viento! Sigue en favor del viento, Cukin, arriba, la suelta Fernández. No le pudo pegar Cartagena, sacó Fernández. El toque para Rodolfo Espinosa. Esperaba, Gustavante. Fallen, rechaza a la gente de Anca, cuidado. Va al centro, arriba, busca universitario, le queda. Adelillo, que en el toque atrava el rebote. Arriba, defensa, Espinosa. Esperaba, Juan Carlos, va a salvar Sotelo. Decide jugar hacia adelante. ¡Cukin! ¡Va al centro, arriba! ¡Va al centro, arriba! Para Antonio González, le va a pegar buscando el alto. ¡Ya! ¡Betra, Frito Espinosa! ¡Latina, Espinosa, Galicio! ¡Llega al barrio l Нartén Hermosa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol universitario! Con equivocación de por medio de él en Hermosa Dejó la pelota picando Y la toma Gianfranco Labarte en Tobé Para mandarla al fondo Y decretar el segundo para Universitario Dos para el agente Mereñe Uno para Spuray Cash Jukin Levantó Jukin, salió Fernández Galvezosa que quedó picando Cuidado adelante que busca Y la pierde Fernández Aguilar Galván que no podía Y casi de carapola Espera Leonardo Aguilar La pide Kukin Va al centro, dentro del área Cuidado este Aguilar Si moví, tu cabeza Ahí uno se avienta No sé si terminó de funcionar este cambio Ante nariz abierta si moví Carlos Castillo Dos balones dentro del campo Fernández la va a tomar Damas y caballeros Amigos de todo el país Pinta Manuel Garay La U Gana 2 a 1 en Carás